Nuestra siguiente composante es el Señor de los Masófilos, de Alemania y de Tempranos, y tocará tres piezas de la Comunicidad, que son Maurituria, Paco Borento, Montescos y Capuleto, y Procófilo. Nuestra persona es el Señor de los Masófilos, donde amaremos su historia, y hoy vamos a tener tres piezas de la Comunicidad, que son Paco Borento, Montescos y Capuleto, Procófilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.